hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre lo que usted el 25 soy diego gutiérrez perez y esta semana nuestro 5 valor a analizar pues han tenido un tono mixto eso sí el sector bancario banco santander bbva han terminado en verde por segunda semana consecutiva están reaccionando muy bien mantienen el rebote pero todavía pues el banco santander por ejemplo tenemos aquí para aquellos que os incorporáis por primera vez este canal los gráficos que vamos a analizar de los blues y son todo ello en gráfico semanal y luego también lo veremos en diario no que es algo que estamos haciendo de hace muy poquito no pero ya lo diré yo cuando toque el gráfico diario así que tenemos el gráfico semanal de los bancos santander cerrando en esos 574 subida semana un 272 por ciento mínimo la semana 558 máximo 574 es importante vamos a ver si es capaz de romper los 580 se rompe 580 volveríamos los seis pero digamos que el cortito plazo el nivel de los 580 esta zona aquí que va a 580 es el nivel a batir realmente si son capaces de romperlo por encima 580 yo creo que batir los 6 euros es más que factible realmente aquí si rompe los 6 obviamente ya tendríamos el objetivo teórico por ruptura de lateral pero obviamente para mí hay una zona importante que sería los 643 658 que zona de resistencia que hacia donde debería dirigirse y que si posiblemente fuera capaz de romper lo que son los 580 y cuanto más cerca de los 6 euros mucho mejor pues podríamos ver quizá un movimiento de ruptura y alerta pero hay que tener cuidado porque ya aquí por ejemplo vemos ese movimiento que va de soportar resistencia y finalmente no pudo batirlo y puso de nuevo a en peligro la zona de soporte del movimiento lateral es que está inmerso el banco santander bueno no obstante a pesar de este movimiento lateral que nos viene acompañando desde abril pues ya una subida de 21 23 por ciento obviamente claro aquí lo que vigila la parte la retaguardia si perdieramos esa zona de 536 bueno pues ya sabemos que hay una zona importante que estaría en los 488 eso sería el siguiente nivel de parada y bueno pues digamos que la zona más más importante en caso de una de cartón ven pues sería la banda 4 12 4 32 pero bueno evidentemente pensar en estos niveles hoy por hoy me parece pues una auténtica locura no vamos más bien a vigilar en todo caso esa zona de 488 490 por si acaso pero siempre y cuando perdieramos los 536 siempre controlando un poco los niveles ahora mismo la idea es intentar irnos hacia la zona de resistencia del lateral ver si tenemos ruptura y siguiente nivel objetivo pues esta banda 6 43 658 vamos a ver un gráfico diario bueno pues aquí en gráfico diario ya tenemos la primera ruptura ayer jueves tanteaba esta directriz que vemos aquí veis de línea gruesa tantea una dos ocasiones fallaba ayer tercer estante o pero hoy ya rompía por encima pero aquí ya estamos viendo una banda en zona en gráfico diario que esa zona 5 85 no es una zona que como vemos ha sido reiteradamente tanteada como zona de resistencia con lo cual bueno pues no va a ser fácil no como ya comentaba por eso importante verlo por encima de 580 a ver si escapar de y obviamente pues a esos 6 euros y ya nos iríamos buscando 6 18 6 20 y ya pues buscando ya el objetivo técnico por ruptura de ese movimiento lateral que tenemos en gráfico semanal no de momento muy bien como estamos viendo fijaros que bueno pues esta semana el 19 el martes pues alcanzaba ese objetivo por ruptura de esta cuña que tenemos aquí que estaba en los 568 2 muy bien fenomenal ahora que está haciendo bastante bien manteniendo fijaros el rebote sigue con fuerza y vamos a ver esta banda esta banda en el cortito plazo no la jugamos todo no porque si ahí fracasamos nuevamente pues aquí vemos una zona muy importante gráfico diario veis 5 48 557 resistencia soporte soporte nuevamente resistencia con lo cual sería y aquí incluso tantea en la banda superior de la zona que tenemos de soporte veis como lo tantea en varias ocasiones con lo cual es una zona bastante importante la que tenemos en el cortito plazo estos son los niveles que tendríamos que ir controlando en gráfico diario vamos al bbva que bueno pues también es apuntado en unos 76 por ciento al alza como vemos aquí rebota perfectamente apoyándose el nivel de soporte que teníamos aquí la posibilidad que de un principio estaríamos ante un doble techo porque teníamos ese hombro izquierdo hombro derecho podríamos hablar también de cresta que esta izquierda que esta derecha o máximo izquierdo máximo derecho ambos niveles y tendríamos aquí un valle mínimo no la idea era en principio cuando estaba defendiendo a ver si rompía por debajo 735 y tendríamos activado ese doble derecho pero se detuvo justamente el nivel clave donde se ha dado la vuelta no ya apoyándose también pues en la media móvil que está moviendo aquí como se apoyó a que estaba justamente nivel de soporte y arriba no obstante bueno todavía todavía no le está moviendo ser capaz de romper una zona una banda importante que estaría ahí entre esa zona el 733 754 que ya el pueblo reiterado numerosísimas ocasiones veis como actúa como un nivel de soporte una otra otra vez fijaros que estos son cada vela es una semana es lo vemos aquí nuevamente soporte resistencia y mirar aquí hace poco pues teníamos durante mes de abril mayo teníamos un pequeño movimiento lateral aquí de muy chiquitito y justamente la resistencia era dicha zona no aquí actuando como soporte y ahora mismo como resistencia yo necesitaría verlo romper los 7.54 para pensar en ir a buscarse la banda superior los 7.94 y a ver si tuviéramos ruptura y continuará el movimiento alcista no pero siempre paso a paso ahora estamos en esa zona clave vamos a ver si romper los 7.54 y se va a buscar obviamente ya se romper 7.54 aquí olvidaros del doble techo como ya vengo comentando en vídeos anteriores ya que olvidarse totalmente pero bueno podría ser que fuera a buscar o quizás no llegar a los 7.94 se diera la vuelta rompiera esa banda como he dicho el nivel 7 13 5 y pues en buscando un objetivo teórico pero aquí ya buscaríamos más que el objetivo por un doble techo movimiento lateral al fin de cuentas en la proyección del objetivo teórico como ya explica en anterior ocasiones es el mismo es que vamos a medir desde el valle hasta la cresta la proyectamos hacia abajo da igual si es un doble techo como si es un movimiento lateral al fin de cuentas es la altura y la altura va a ser exactamente la misma como movimiento lateral o como doble techo lo que ocurre es que hay aquí justamente el objetivo estaría por debajo de una banda de soporte muy importante entre los 6 45 6 64 como podemos ver que es una zona que viene tanteada desde 0 estamos viendo 2010 2011 bueno lo estamos viendo nuevamente aquí actuando prácticamente finales de 2014 2015 nuevamente aquí 2015 lo vemos durante el 2016 que no estuvo dando la lata bastante sobre todo lo que fue la banda inferior esos 6 45 y bueno pues esa sería la zona más importante que tendríamos de soporte en gráfico semanal no con lo cual bueno de momento está haciendo bien pero me hubiera gustado verlo por encima cerrar por encima 754 ya que ahora mismo estaría diciendo bueno pues ahora yo creo que esto lo tiene puesto el punto de mira en los 7 94 pero hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado porque la semana que viene tenemos esa supuesta votación en catalonia ese referéndum no con lo cual puede ser que conforme nos vayamos acercando al fin de semana jueves y viernes veamos bastante volatilidad sabía que tener muchísimo cuidado ya comenté yo en anteriores vídeos que yo personalmente si estoy fuera no entraría en bolsa española no entraría hasta que no se solucione el problema catalán yo no entraría porque es un riesgo no y vamos a ver muchísima volatilidad y la semana que viene la vamos a tener sobre todo conforme nos acerquemos al fin de semana así que hay que tener muchísima precaución vamos a ver en gráfico diario veis estamos en esa banda en quien gráfico diario queda muy patente los niveles veis 753 759 veis cuánta vez ha sido tantea como un nivel de resistencia lo podéis ver perfectamente vale y cuál es la zona de soporte clave pues aquí lo vemos gráfico diario 705 714 esa sería el gráfico diario los niveles a vigilar rompemos por encima por ejemplo un gráfico diario por encima de 760 sería estupendo porque no iríamos a buscar rango gráfico diario 783 pues 789 estos serían los niveles a vigilar si nos vamos hacia arriba rompemos y si tenemos fallos pues evidentemente vamos a ver una nueva visita pues a esa banda 70 573 pero bueno lo está haciendo bien todavía a pesar de todo el rango fijar el rango que está haciendo aquí realmente veis aquí queda más patente más ya la posibilidad de un doble techo queda descartado en gráfico diario aunque a fin de cuentas me da igual porque el objetivo va a ser lo mismo sea doble techo lateral pues queda muy patente ese movimiento lateral que tenemos aquí y esa banda como ya comentaba anterior ocasiones que yo llamo centro de campo de fútbol en la zona intermedia entre digamos una la banda superior y la banda inferior y está aquí va a ser donde se decante si seguimos al alza o bien continuamos el movimiento bajista momento se mantiene el rebote pero vemos bastante dificultad fijaros en gráfico diario como ya la semana pasada había problemas en la cercanía de zona de resistencia frenaba esta semana si ya hemos visto cuál viene ya estamos tanteando pero la falta eso rematar remata y en gráfico diario por encima 760 no se puede descartar una búsqueda a dicho nivel 783 789 por cierto sobre el bbva había una recomendación de hsbc que es mantener con objetivo 8 euros anteriormente tenía una recomendación en los 621 con objetivo en los 621 ya en pasar de 621 bueno la verdad que mantenerse 21 ya era un poco ridículo no estamos en 751 no que ha sido el cierre de hoy 751 y tenía un objetivo es el 21 hsbc y bueno pues la subido a los euros con lo cual bueno los 8 euros tiene más lógica y sobre todo si como digo si rompemos esos 760 y como vemos en el gráfico semanal pues tendría más lógica porque fijaron la banda 793 794 estamos ante los 8 euros con lo cual tendría más lógica y a buscar ese objetivo no también santander ha recibió una recomendación de hsbc que se mantener con objetivo en 6 10 euros bueno como estamos viendo aquí de momento estamos en esos 574 y hay que romper primero la banda 580 585 y y no visita los euros y 20 meses super llegamos a los euros pues el siguiente paso sería atacar no ya los 6 10 sino a irse hacia la zona 6 18 6 20 bueno son objetivos que viene bien pero vamos a ir siempre como digo pasito pasito esto acompaña e interesa muchísimo pero hay que tener en cuenta que tenemos niveles que se podría dar la vuelta perfectamente ahora mismo tenemos una directriz tanteada 1 2 3 en tres ocasiones número místico del análisis técnico y lo tenemos ligeramente por debajo de la banda de resistencia con lo que va a ser una zona muy importante si le consigue romperla podría ser una señal importante de irse a buscar los máximos de 2017 esta zona en los 6 18 6 20 pero paso a paso nunca dejéis llevar quizás por un objetivo muy ambicioso porque queda muy bien por análisis fundamental pero esto lo mismo pone hoy que el objetivo son 6 20 que luego os coge y dice bueno para los objetivos son cinco y medio no si esto puede variar de una semana a otra no y siendo la misma firma de inversión con lo cual siempre lo digo muchísimo cuidado bueno vamos a iberdrola aquí tenemos iberdrola gráfico semanal no perdón que ser mesual perdón semanal aquí lo tenemos bueno se ha liado aquí en este movimiento lateral es que sigue inmerso no es capaz de romperle y mirar que estamos pensando a ver si era capaz de romper la banda superior de los 7 euros pero bueno se está moviendo una banda entre los 661 nivel soporte y los 706 historia muy importante porque claro no olvidéis que aquí tenemos un movimiento lateral gráfico mensual con un objetivo en esos 7 37 y donde se haya frenado lo estamos viendo aquí en gráfico mensual no puede no puede todavía con los 7 euros y bueno le estamos viendo ceder podría irse a buscar a esa banda de los 6 14 en gráfico mensual podría vamos a ver yo ahora mismo como digo yo no apostaría ni siquiera fijar que lo está haciendo muy bien el santander y pero yo ahora mismo prefiero estar alejado no ante la situación como digo insisto catalana hay que tener muchísima precaución muchísima no nos podemos dejar llevar que nos pueden cazar y de listo abrir posición larga y luego que pase algo muy grave y entonces esto se nos puede derrumbar hay que tener muchísimo cuidado por tanto se mantiene el cierre en esos 663 hoy bueno vamos a ver está tanteando está tanteando y parece querer romper pero vamos a ver podría darse la vuelta ya la ha planteado en dos ocasiones anteriores vemos aquí la acción rápidamente artista nueva vez otra vez vuelva a tantas dichas zonas de soporte en esos 6 60 61 nueva relación artista vamos a ver podría ocurrir nuevamente por tercera ocasión es un movimiento por parte artista para retener y no perder ese nivel o 6 60 no obstante aquí tendríamos en gráfico semana esa primer punto de parada entre los 6 25 6 39 se sería la zona que tendríamos ahora mismo más cercana en el gráfico semanal y que podría ser nivel de parada aunque como ya comentan anterior a ocasiones si para mí una zona verdaderamente importante importante claro visita esta zona tendría que haber un derrumbe como por ejemplo pues que hubiera violencia en cataluña no esperemos que no haya nada de esto que todo se solucione por las buenas por ello siempre digo al final quien paga los los platos rotos es el pueblo es el que menos culpa tiene el que va a pagar y no me gustaría que esto se acabara espero que se solucione alguna manera factible que la gente pueda hablar y llegar a acuerdos pero que no no se tenga que recorrer a la violencia porque desde luego pero como nunca sabemos lo que puede ocurrir nunca sabemos y no sabemos lo que puede pasar hay que estar prevenido la banda más importante y ya lo he dicho y no ahora ahora porque tengo un problema catalán pero también ya lo comentado en caso de que tuviéramos pues a tal esperadísima corrección del stand and poor 500 no que bueno llevamos de 2016 con el temita y bueno y seguirá dando tema de conversación pues sería la banda obviamente importante 574 590 esa sería la zona importantísima que tendría iberdrola pero esto es una visita aquí haría falta pues ya estaríamos hablando de palabras mayores sinceramente palabras mayores pero todo puede ocurrir no de tomo del objetivo teórico por ruptura de este momento lateral podría llegar sobre entorno a los 6 20 quien sabe si a lo mejor iría a buscar ya que están los 6 20 intentar al menos un tanto a dicha banda no pero todavía queda muchísimo recorrido como para pensar y primero vamos a ver si rompe esta zona vamos a verlo en gráfico diario bueno ahí iberdrola ha perdido un 81 por ciento mínimo semanal 662 máximo 680 que donde ha tenido el fallo vamos a ver un gráfico diario bueno pues aquí lo tenemos el movimiento veis el momento un rango clarísimo de banda zona de resistencia en gráfico diario tenemos 70 27 euros y 708 sería zona de resistencia y zona de soporte esos 64 670 en gráfico diario hoy vemos ahí cerrando por debajo esa banda por primera vez muchos meses desde mayo no no veíamos un cierre por debajo de esos 6 64 bueno vamos a ver qué ocurre si es una pequeña ruptura si es una pequeña o no podría irse a buscar el nivel de los 650 pero vamos a ver si aguanta está todavía esto es una pequeña ruptura y ya en gráfico diario y no podemos darle todavía por válido aunque existo aquí podríamos mantener digamos darle una semanita de gracia no obstante para aquellos que estéis posicionado corto yo la banda que controlaría 680 mientras no pierdo 680 yo me mantendría composición corta en iberdrola joder lo que estoy diciendo pero bueno pero para aquellos valientes pues sí evidentemente en gráfico diario yo 680 sube por encima de 680 olvidar 680 ahora mismo pues intentando buscar si posiblemente pues irnos por esa banda de 650 pero si el precio se da la vuelta yo cerraría si nuevamente recupera los 680 obviamente si recupera los 680 pues no diríamos nuevamente pues a buscar los 7 euros eso sería el nivel quería buscar iberdrola vamos a ver en indites bueno pues indites esta semana presentaba resultados bueno pues el día 20 bueno el 19 pues teníamos a morgan style y que rebajaba su precio objetivo tenía un precio objetivo en 38 euros bueno ya esto lo venía comentando de la semana pasada y ante el anterior también que bueno pues precios bastante ambiciosos no la verdad porque bueno tiene una corrección impresionante no y sobre todo tras perder la zona de los 33 seguro bueno la situación estaba bastante deteriorada como para pensar en los 38 euros con lo cual mary lee pues se pasaba de 38 que era su anterior precio objetivo a los actuales 30 euros es decir está ahora precio de mercado no no obstante pues también indites y justamente si mary morgan stalin perdón bajado su precio objetivo de 38 a 30 y 19 un día antes de presentar los resultados primer semestre al día siguiente presentar ese resultado el primer semestre teníamos hsbc que bueno rebajaba su precio objetivo de 38 a 37 esto ya lo veo un poco más lógico aunque bueno 38 tampoco es que haya mucha diferencia pero bueno sería una vuelta pues a su máximo histórico no y con la recomendación de comprar también en vez de security recomendaba comprar y también trabajar su objetivo este sí que se había lucido no porque tiene un objetivo teórico en los 41 euros era su precio no bueno a pasar de 41 a 39 no vamos que también es recorrido no la verdad pero bueno de momento sí que ha aguantado estará en 2016 pues todos los más veteranos del canal ya sabéis que fue la zona también como ya mencionaba anteriormente de centro de campo de fútbol no de un movimiento lateral el que estuvo inmerso de 2016 que tenía una zona de soporte en esos 29 60 29 93 y luego tenemos una banda superior que era 32 77 33 euros como vemos ya había ese centro de campo de fútbol comprendido entre 30 85 31 38 vemos aquí reiteradamente es una banda importante dentro de ese momento lateral que no iba a indicar si no íbamos arriba o no íbamos abajo y fijaros como bueno por semanas atrás hace muy poquito pues tanteaba ya y se detenía en ese centro de campo de fútbol como yo le denomino relación que tuvo importante semana pasada subiendo un 566 por ciento pero se frenaba justamente en este nivel nivel de 32 75 que ya era pues como veíamos un nivel importantísimo importantísimo realmente para de resistencia para indites y bueno pues esta semana se ha venido abajo y con esta recomendación ponían bastante nervioso a los inversores morgan stalin y bueno pues finalmente pues yo creo que hay un empeño lo vengo comentando creo que hay un empeño en tirar abajo indites ya lo he comentado semanas atrás que esto desde luego pinta muy raro no realmente y que alguna intención oculta y por por conducirlo bueno pues a niveles quizás que sabes y niveles de esos 26 euros que sería digamos una auténtica catástrofe pero evidentemente podría ocurrir si se perdiera la banda de los 30 euros no sería nada descartable pero de momento está aguantando hay que vigilar obviamente esos 30 85 31 38 euros y ver si desde luego si superar los 33 euros pues a lo mejor podríamos pensar nuevamente con reactivación del movimiento arcista aunque yo sigo insistiendo que yo necesito ver algo por encima 34 50 para confiar en indites de momento la situación es clarísimamente bajista esto no se puede esconder en el corto plazo y es lo que tenemos no vamos a verlo en gráfico diario y aquí lo tenemos no es que en gráfico diario creo que no hay lugar a duda de cuál la tendencia lo que tenemos clarísima no y es simplemente viendo el gráfico semana que queda patente gráfico diario pues aún más patente no y está moviendo ese rebote fijaros aquí esa banda 32 66 y cómo se frena no vemos cómo cae bueno pues es de momento sí que es llamativo un poco las mechas que estaban haciendo intentando mantenerlo pero desde luego pues hay que vigilar el gráfico diario quizás pues habría que vigilar ese entorno al 31 44 pero vemos que la banda está comprendida en gráfico diario 30 24 30 63 podría ser una buena zona de soporte sino evidentemente pues ya como estamos viendo en gráfico semanal debajo de esos 30 ya estaríamos hablando de situación muy 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 grave para para nuestro amigo indites no es curioso no curioso porque fijaros bueno aquí está esto lo podéis consultar son los resultados consolidados primer semestre ejercicio 2017 y podéis consultarlo perfectamente ponerse en google como yo le llamo el oráculo edelfo después pone en google indites inversores y bueno pues aquí podéis ver los datos que la verdad que son muy buenos no las ventas se situaron en 11.000 11.671 millones de euros bueno pues fijaros realmente un 11,5 por ciento más que vimos el periodo de tiempo pero de 2016 estamos viendo también el margen bruto que también superior en 11 por ciento estamos viendo el resultado operativo el evita también un 9 por ciento superior al mismo periodo del año anterior el evi lo mismo otro 9 por ciento resulta netro otro 9 por ciento no bueno pues tenemos ahí incluso el 2 de noviembre que bueno indites va a repartir 0.34 no y que bueno pues siempre interesa no para inversores no y sobre todo aquello que le interesan los dividendos no y bueno pues es que estamos viendo todo una serie la venta de online lo vemos un 12 por ciento se ha incrementado no es que no sé realmente me llama mucho la atención estamos viendo el aumento de venta comparando 2017 con 2016 estamos viendo que todo progresivo no o bien no pero bueno estos son cosas que algunas veces pues uno no no acaba de comprender no bueno fijaros aquí los datos que tenemos bueno bueno la cuenta de pérdida de ganancia bueno pues fijaros aquí un poquito los datos y la verdad que bueno siempre se puede se puede sacar algo no si no empeñamos en que un valor sea alcista vamos a buscar cualquier mínimo indicio parecía alcista o si vamos a posicionarnos bajista vamos a ir a rebuscar a ver algún mal dato normalmente lo que parece es que no ha gustado son los resultados no de lo que sería el primer semestre sino resultados del segundo trimestre de 2017 que bueno hay algunos datos que pues no han gustado alguna la lista pero vengo insistiendo en que aquí hay una campaña con si derribó en dites organizada no la verdad que bueno para hoy en por cierto si alguno le interesa un poco en comprender o estudiar que esto de lo estado financiero y además yo os recomendaría un libro que justamente tengo aquí a mano es un libro ya tiene ya bastantes años no tiene más de 10 años pero es de oriola más y se llama análisis de los estados financieros no es un buen libro que os puede venir muy bien para un poco analizar pues cómo cómo está evolucionando una empresa a través de bueno pues como digo de su estado financiero y es un buen libro no no sé yo que se hubo varias ediciones y no sé si ahora mismo podría encontrarlo en la librería bueno insisto el nombre se llama análisis de los estados financieros que te orió a la mar que bueno pues es una eminencia no pero bueno eso para que hoy hay que le interesa un poco estudiarlo a niveles fundamentales no así que vamos a dejarlo ahí vamos a regresar y bueno pues son estas cosas que algunas veces pues uno tampoco acaba de entender mirar por ejemplo reuters tiene un precio objetivo precio objetivo de consenso en los 36 55 tampoco está mal 36 37 no son objetivos que sean descabellado pero claro yo digo primero recuperar los 33 y sobre todo como ya he comentado anterior el vídeo necesitaría haber un cierre semana por encima de 34 50 y obviamente ya esto una vuelta a lo máximo bueno pues las probabilidades aumentarían muchísimo muchísimo bueno esto era gráfico diario vamos a la telefónica bueno pues aquí tenemos la telefónica que ha perdido un 0 49 por ciento por cierto indite no sé si lo he dicho indites me enrollo aquí muchas veces y como estoy mirando una serie mi cuaderno con toda una cantidad de anotaciones muchas veces y muchas veces me dijo cantidad de datos sin mencionar bueno reitero por si acaso no lo he dicho o por si le he dicho por lo bueno insistir indites c de un 227 por ciento mínimo semana 31 64 máximo 32 81 es el único valor de nuestro blue check que está en negativo estos mil 17 pierde un 0 75 0 65 por ciento hay que tener en cuenta también que destacable de los 35 valores que conforman el ibex 35 hay seis valores que están negativos este 2017 entre ellos indites pero dentro de estos seis valores negativos el que mejor está es indites valga la redundancia no hay que tenerlo en cuenta no pero ya el año pasado tampoco crea indite no fue un valor subió un cuatro y pico por ciento no tampoco es que sea un valor bueno peor fue lo de telefónica no que cayó un 6 por ciento no el 2016 bueno y lo verdad que es telefónica tú es que vamos a verlo es que tuvo una ración importantísima mira aquí está el gráfico semanal que lo estuvo haciendo muy bien todo el movimiento que tuvo estupendo pero bueno hemos estado viendo cómo está cayendo desde prácticamente 10 y medio cae a 10 de 10 se nos va a 9 y medio de 9 y medio a 9 euros que donde lo están manteniendo hoy 22 de septiembre cerraba en esos 9 0 5 perdían 0 49 por ciento mínimo semanal 8 98 máximo 9 25 es que está la situación muy complicada con telefónica es que aquí está vamos este tiene una estructura bajista vamos que no se puede negar desgraciadamente no se puede negar sí que insisto están manteniendo ligeramente aquí tenemos una vila que cerró muy ligeramente por debajo de 9 euros que es el nivel clave no es el nivel clave una pérdida como yo decía hay que esperar una penetración importante no podemos abrir posiciones corta lo loco deshacer posiciones para aquellos que han entrado un poco a lo loco buscando un suelo porque tengamos una pérdida 1 o 2 céntimos no obstante siempre lo que digo dejaros de buscar suelo que lo hagan los suelos que los forman otros si por análisis técnico por análisis fundamental nunca vamos a entrar los primeros tampoco vamos a salir los primeros tener en cuenta esto hay gente que si hay gente que a mí me llama mucha atención y perdón un momentito y lo habréis visto seguramente que lo que tenéis ya experiencia habéis visto esta tontería de gente que dice yo me puse largo aquí justamente en el mínimo y se reposición aquí donde me puse corto no esta serie de flechitas que quedan muy chulos pero si no presentan realmente la operación que veamos oye por cuánto ha ganado este movimiento eso no lo presenta simplemente de por una flechita te dicen bueno luego aquí me puse a largo si eran este mínimo es que hubo una conjunción entre plutón y saturno y decidí abrir largos y luego cerré aquí en el máximo yo no sé cómo se la arena esta gente no lo sé y me acuerdo cuando tenía en facebook tenía el grupo de amar trading actualmente lo que tengo es la página del grupo la verdad que me aburrió prefería tener página más que grupo ya había una persona que toda la semana saca un valor que había sacó un 15 por ciento cerraba con un 15 por ciento semana tras semana y si aquí casualidad 15 en 15 en 15 y por ejemplo pues había gente que te hacía esto aquí habría largo cerraba en el máximo el máximo el máximo el máximo me ponía corto cerraba que hay gente increíble no ojalá pudiera hacer esto pero pero ya os digo para análisis técnico tenerlo muy clarito aquí si entramos aquí es de casualidad si salimos aquí de casualidad ya lo digo yo y fijaros que aquí precisamente había un objetivo por un segundo impulso de fibonacci que llegaba a 10 28 casi que al cabo pero son de estas cosas la verdad que tuvimos bastante suerte que nos saliera prácticamente el movimiento pero es que hay que tener en cuenta cuando hablan muchas veces de impulso ya lo he dicho también por activo por pasiva que esto del impulso de fibonacci no es más que una chorrada en el que se lee desvirtuamos el nombre esto es un patrón a b a b c d bajista que ocurre que lo aplicamos al revés de lo que no utilizamos el movimiento a favor de la tendencia y operando con esa b c d que he dicho a b c d que es un patrón en este caso bajista es para abrir posiciones cortas que justamente en esta zona de esos 10 28 que he dicho sería para abrir posiciones cortas esto lo que operan con patrones armónicos cooperan contra tendencia y aquí ya empezarían a buscar niveles normalmente busca suelen tener dos puntos de salida basándonos en patrón armónico en lo general es el 38.2 y el 50 aunque he visto algunos que apuran hasta el 61 yo tampoco recomendaría tanto 61 38 50 me parece perfecto muchos valores que corregir 38 e incluso tanto el 50 pero con patrón armónico se busca esos dos objetivos cierra mitad posición 38 imitar 50 10 imaginar que tuviéramos bueno si aquí lo tengo trazado todo el impulso vamos a ver yo abro posición aquí estoy operando con un patrón armónico abc de abro posición corta aquí y mi primer objetivo va a ser el primer nivel de 38.2 en esos 99 27 ese sería el primer punto donde cerraría la mitad posición y siguiente mirar aquí tanto incluso el 50 por ciento 28 92 8 93 aquí cerraría el otro 50 por ciento de mi posición esto lo que se hace con patrones armónicos por tanto realmente vino muy bien perfecto pero normalmente estos patrones armónicos no suelen ser tan perfectos como ocurre no esto como todo hay veces aciertan y a veces pues no aquí sí que ha venido perfecto para operar con un patrón armónico pero ya os digo yo que a mí también me gustan mucho los patrones armónicos no son tan perfectos como ha ocurrido en este caso que teníamos ese segundo impulso f1 h que no es más que el abc de y aquí como he dicho anteriormente yo si operó basándome en patrón armónico aquí lo que haría sería abrir posición corta es contra tendencia es como la vela japonesa que son la vela japonesa no son patrones tendenciales a favor de tendencia no son patrones contra tendencia hay que tenerlo son muy en cuenta y por tanto va en contra de todo lo que hemos estudiado el análisis técnico porque análisis técnico que lo primero que enseña que hay que operar a favor de que de la tendencia pero bueno sí que nos puede salir yo pero también mucho como la japonesa y me gusta mucho y en intradial no suelo utilizar simplemente que a mí eso de una simple vela pues no es que sea lo que voy buscando realmente necesito siempre que habrá una posición que cumpla entre requisitos si no cumple esos tres requisitos evidentemente no voy a abrir posición con lo cual a mí me da igual que haya un martillo envolvente además tengo que buscar 3 3 hay que encontrar tres respuestas a mis tres preguntas que exijo si tengo respuesta afirmativa pues voy a abrir posición largo voy a abrir posición corta pero bueno esto era un poquito enrollarme con lo que estamos viendo de la situación de ese abc bueno aquí me empieza a enrollar y ya pierde un poco el norte bien de momento como he dicho aguantando los 9 euros vamos a ver vamos a ver un gráfico diario bueno pues vemos cómo falla fijaros esa zona 9 21 9 20 que donde está teniendo problemas bueno pues hemos tenido lunes martes miércoles fallando esa zona y jueves y viernes pues ya no hemos venido nuevamente veis como los 9 se está aguantando en gráfico diario gráfico diario mirad por ejemplo aquí tenemos un martillo veis cogemos abremos martillo nos vamos arriba pero rápidamente nos vamos abajo nos vamos abajo y son estas cosas que pasan no hay que tener muchísimo cuidado no aunque bueno aquí ya tenemos una pauta que evidentemente ya no estaría indicando un poco abrí posición corta pero claro es que aquí que vamos a buscar en gráfico diario esto es para los que buscan 3 4 5 céntimos y digamos esto es más para los scalpers no que a lo mejor ellos pueden sacar provecho pero bueno a mí es que eso de de ir ganando un céntimo y un céntimo y un céntimo no me gusta yo soy más ambicioso la verdad sea dicha incluso cuando operó en intradía normalmente me gusta ganar bastante dinero aunque sea una operación en pocos puntos pero lo que llevo es un volumen importante que me diga bueno va a subir 45 puntos pero voy a ganar pues x euros y eso de luego para mí es más interesante y más importante que está haciendo 100 operaciones ganando un céntimo tras céntimo no es un poco ridículo pero bueno hay gente que sabe moverse bien como scalper no eso como todo no pero qué bueno es todo acostumbrarse y dependiendo de tu estilo de inversión otro estilo de trading que aplique no por tanto de momento como estamos viendo en gráfico diario la zona por ejemplo vemos en gráfico diario hay una zona clave que esa zona 8 85 8 93 que es la que estamos viendo no que es una zona bastante importante pero en gráfico diario hay que tenerlo en cuenta el momento fallo en zona clave como estamos viendo obviamente aquí superaron 9 30 pues nos llevaría a ver buscar esa zona de los 9 50 y 9 50 buscaríamos 9 80 y 9 80 nos vamos 9 90 ya 10 euros ahí a buscándonos y el premio acuerdo que estaría aquí arriba no evidentemente pero desgraciadamente fijaros dónde estamos 904 y fijaros dónde estábamos pues en marzo no en esos 10 42 en fin que hay que tener mucho cuidado de buscar suelo que nos puede salir bien la jugada a mí me ha salido bien a veces y otras veces me busca la ruina directamente no como de un chicharro en épocas pasadas ha intentado buscar suelo y no sabéis bien lo caro que me salía lo caro que me salía por eso yo siempre puedo recomiendo que no busque el suelo que no busquéis techo dejar que sean otros que se arriesguen vosotros procurar operar siempre a favor de la tendencia dejar eso de operar a favor de la tendencia a los que son más profesionales a los que realmente están buscando pues por ejemplo como he dicho operando con patrones armónicos que tengan una base sólida no es decir yo quiero entrar largo porque escucha tan analista decir que hay que ponerse largo porque le ha dicho tal medio comunicación que tener siempre muchísimo cuidado o me voy a poner corto porque creo que ha hecho un máximo cada dos máximo no significa que tenga que corregir puede seguir subiendo joder que no hay cosas que no nos entienden muchas veces así que bueno son mis consejos que doy al que está muy cerquita y muy potente esta semana y bueno la verdad que lo está haciendo muy bien fijar la directriz alcista la media móvil se está acercando un objetivo que teníamos trazado de 2016 esos 15 72 y poco a poco ahí se va acercando la verdad que está muy bien se ha quedado el máximo esta semana a 21 céntimos de esos 15 72 si el reso fuera capaz de alcanzarlo y me daría por satisfecho aún sigue coleteando ese objetivo que me gustaría cerrar y después que haga lo que quiera si se quiere a 20 euros que se vaya si no que se vaya a los 8 euros me da igual en fin bueno lo dejamos aquí ha sido esto ha sido todo mi espartano y espartanas un fuerte abrazo y hasta muy pronto chao y